pero ya le dije como que, ok, o sea, yo en el momento cuando me empieza a decir, yo le digo, ok, te entiendo, te entiendo, perdón, hasta eso, yo ya sé que con Pedro me tengo que disculpar desde el principio, pero aún así no acepta las disculpas y no es tan fácil como decir, ah, ok, está bien, gracias, o sea, ya me escuchaste, ya. Entonces me empieza a decir y yo le digo, ah, sí, te entiendo, ya sé, yo la regué, ese día me pasé, sí te estaba dando carrilla muy fuerte, le dije así, y ya como que, como que le digo eso y me dice, no, sí, sí, pero déjame te explico qué es lo que pasa, porque si no, luego no vas a saber, yo le digo, Pedro, 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 no me digas nada más, ya me dijiste cuál fue el problema, yo te estoy diciendo que ya entendí tu problema, ya entendí tu, tu enojo, el por qué me estás diciendo eso, no me digas nada más, no, es que, y me empieza, lo malo que tiene Pedro, o con lo que nos llegamos a pelear, es que me quiere sacar cosas del pasado, o sea, ahí está el problema reciente, que fue ese, yo ya le dije, ok, lo acepto, la cagué, te di mucha carrilla, pero de repente, no, es que te tengo que decir, y que no sé qué, para que, para que me escuches, y para que comprendes, y que no es que, y le digo, Pedro, es que no me tienes que decir nada más, ya entendí, te di carrilla fuerte, estos güeyes, le agarraron la carrilla, el otro güey fue a chismearle a los demás, los demás ya te quieren agarrar entre todos la carrilla, ok, lo entiendo, no pasa nada, perdón, no te, no me vuelvo, no te vuelvo a dar ese tipo de, de carrilla en el, ¿cómo se dice? Enfrente de ellos, y yo como que, como que le dije así, no, es que, es que tú, es que siempre me haces menos, con enfrente de mis amigos, y que no sé qué, y es que la vez pasada, y que no sé qué, y empezó, y me empezó a querer sacar como que cosas del, del, del pasado, y yo así como que, que, como que, ah, que, 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 espérate, estás diciendo que te estoy haciendo menos enfrente de los amigos, y yo también, que es parte de lo que les comentaba al principio, yo también, si tú me vas a atacar de una forma, yo te voy a atacar de la misma manera, porque tanto como me quieres sacar tus trapitos sucios, yo te voy a atacar los tuyos, porque así como yo he, yo he hecho cosas malas, yo sé que me he pasado de lanza con Pedro, yo sé que me, me paso, yo lo sé, lo acepto, y trato de corregirlo, y trato de decírselo, y con que me diga una vez, pero ya cuando me quieres termonear, como si él fuera, este, el, el, el bueno, el que nunca ha hecho nada, yo ya empecé a sacar el, los, le empiezo a sacar los trapitos, ah, Pedro, ¿te acuerdas en esta pedra? Hiciste esto, 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 enfrente de todos, y yo me quedé callado, porque me estabas agarrando a carrilla, tú, y otro, y otra, y otra bolita de, los del extrabajo, porque había compañeros del extrabajo de ahí, que seguían con Pedro, y me agarran, y yo, me quedé calladito, y nunca te lo reclamé, ¿te acuerdas también en esta otra pedra? Con fulanita, menganito, perenganito, que estaban, y que no sé qué, y yo dije algo, y tú me dijiste, ah, pinche Rafa, es bien verbo, y que no sé qué, que es parte de lo que, por ejemplo, he platicado aquí en el, en el podcast, este, que por ejemplo, algo de lo que no le gusta a Pedro es de que yo hablo mucho, trato de dar mucha explicación, trato de dar mucho contexto, trato de dar mucho mi opinión, entonces de repente, a veces, cuando estamos en la ferita, con los amigos, y todo eso, por lo general, yo soy una persona que habla mucho, que trata de ser chistoso, que trata de momentos cómicos, este, opiniones, comentarios, lo que quieras, siempre tengo algo de qué hablar, y sobre todo de cosas recientes, etcétera, lo que sea, ¿no? Entonces, en una pedra, por ejemplo, salió un tema de, de algo, ¿no? de, entre nosotros dos, sino que, es que, oh, es que vi el otro, una amiga preguntó, es que vi el otro día, ¿qué les pasó esto? ¿Qué onda con eso? A ver, cuéntanos. Dije, este, vi que les pasó eso, cuéntanos. Y yo, ah, pues los voy a contar. Y mi hermano, no, el pinche Rafa les va a contar, nada, va a tardar como una hora en contarlo. Y así como, ahora sí, como él dice, haciéndome menos, él me estaba haciendo menos, y yo así como quedo, ok, ¿no? Pero, me salió el tiro por la culata, porque varios, dos, dos amigos, una amiga dijo, no, pero es que Rafa lo cuenta, lo cuenta chistoso, lo cuenta con detalles, lo cuenta bien, pues, o sea, y ahí se quedó así como que, ok, pero va a tardar mucho, ¿no? Pues es que tiempo hay, y es lo que le dicen, tiempo hay, no hay otra cosa que mejor que hacer, porque estamos en una casa, en una reunión, y estamos pisteando, pues, que se ponga a hablar, y que hable 15, 20, 30 minutos, y todos vamos a opinar, o vamos a escuchar una historia, una anécdota. Entonces, de acuerdo, ya lo mencioné también en otro podcast, parte de lo, ¿cómo se dice?, de lo que es el podcast es por eso, porque a mí me gusta platicar, me gusta contar anécdotas, me gusta dar mi opinión, me gusta platicar, entonces, a veces, eso lo tenía un poco reprimido por parte de mi hermano, por parte de mi papá, porque son personas que no les gustan escucharme hablar. Pero bueno, ese es otro tema, ya luego lo tocaremos un poquito a fondo, ¿no? Entonces, pues, yo le saqué esos trapitos que mi hermano me, así como él, él me dijo, ah, es que los amigos, y me empezó a querer sacar del pasado, yo le digo, ah, sí, ah, sí, ¿te acuerdas de esta pedra?, ¿te acuerdas de esto?, ¿te acuerdas de esto?, y le saqué tres, tres puntuales, no les voy a dar los detalles de las cosas puntuales, de las cosas que pasaron, porque esas ya son muy personales, y ya son interacciones entre, entre, ¿cómo se dice?, entre mi hermano y yo, entonces, quedó así, este, quedó así, pero cuando, en cuanto yo le digo eso, mi hermano se puso de cabrón, es que no mames, Rafa, es que siempre tienes que ser tú, y que no sé qué, el problema es mío, no es tuyo, y le digo, yo sé que el problema es tuyo, pero, ¿tú me estás reclamando algo?, ahora déjame reclamarte algo que yo nunca te he reclamado, tú me lo estás reclamando ahorita, no me tienes que dar, o sea, no me tienes que dar una explicación de lo que hizo mal, yo sé lo que hice mal, te estoy diciendo que lo acepté, y que no sé, y que no sé, y ese, y no sé cuánto, y así, o sea, yo le dije, ya, hasta ahí, me estás diciendo tu problema, sabemos la solución, es que me lo hayas dicho, yo, que yo lo entiendo, pero que me quieras armoniar, que me quieras, y empezarme a sacar otra vez cosas del pasado, es la misma de siempre, entonces yo le saqué sus cositas del pasado, y ya se quedó así, nada, que siempre es todo lo tuyo, y que no sé qué, y que a la madre, que no sé cuánto, y agarró sus cosas y se fue, que también él tiende a hacer mucho, mucho eso, mi hermano, cuando hay un problema, cuando hay un, como se dice, cuando hay una complicación, por lo general, se calienta mucho, se enoja, y en vez de quererlo, de quererlo platicar, porque yo le dije, ah, qué bien que ahorita tú ya me dijiste tu problema, me dijiste, este, lo que no quieras, pero en qué momento me toca a mí decirlo, o sea, no nada más es, no es que sea yo, es que tomo los dos, y yo, así como tú me estás diciendo, entonces ahora escúchame a mí, y se enojó, que yo creo que también, o sea, no es por tirarlo al lado malo, pero es que por lo general, es algo que no le gusta a mi hermano, pues escucharme, porque ya sabe que hablo extensamente, que doy explicaciones, y todo eso, ¿no? Así como yo le dije, no me des, ¿cómo se dice? No me des explicaciones, así Pedro también me dice, sabes que no me des explicaciones, pero Pedro a veces ni siquiera me deja tocar ese punto, así como le empecé a sacar las cositas, se enojó y se fue, pues, o sea, no se queda, no se queda escuchar para ver si se va a resolver algo, o algo así. Pero bueno, ya lo conozco, sé cómo tratarlo, sé cómo es su actitud, sé cómo es su carácter, entonces parte de eso también es, ¿cómo se dice? Es saber como que la interacción que tenemos, porque yo puedo llegar a ser en eso más tranquilos, incluso también algo que le choca mucho a mi hermano, es eso que tengo una aceptación rápida que me dice, es que tú hiciste eso, y le digo, sí, yo sé, yo sé, yo lo sé, lo que estoy mal. Entonces, ¿por qué lo haces? Pues porque lo hice, ni modo, perdón, lo hice en el pasado, déjame corregirlo, es que lo vas a seguir haciendo. Si me dices que lo voy a seguir haciendo, pues, o sea, no me das la oportunidad de corregirlo, y pues a veces volvemos a caer. Lo mismo, yo trato de, yo a veces le digo, porque a veces a mi hermano yo a veces, lo pendejo mucho. Es una palabra como tonto, como para mí el pendejearlo es como, como pues algo más como que, y le choca mucho esa palabra. Y lo entiendo, pero a veces pues es más que nada como que la carrillita porque hizo algo mal, le salió algo mal y lo pendejeo. Entonces nos hemos peleado mucho por esa palabra. Pero ha llegado un punto donde le he dicho, ok, Pedro, si tú me estás diciendo que no te puedo pendejear, que no te puedo agarrar a carrilla, entonces tú también haz lo mismo, no me descarrilla. No, es que yo nunca me llevo así, que no sé qué. Ok, a partir de ahora, a ver quién le dice una grosería primero al otro, quién se lleva pesado y que no sé qué. Y sí, yo me puedo contener, como les digo, yo me puedo contener mucho en el que si tú te llevas bien conmigo, me voy a llevar bien contigo. Si te llevas pesado conmigo, me voy a llevar pesado contigo. Pero lo más seguro es que yo brinque un escaloncito que a ti ya no te va a gustar. Pero pues eso es lo que se arriesga uno a llevarse pesado. Y quedamos así y de repente es como que sí me puede decir como que a partir de ahora nadie se va a decir groserías y que no sé qué. Y yo, para mí, eso es muy fácil. Y ya, pasan unas horas, unos minutos y ya me anda diciendo a mí cosas, me anda pendejeando, me anda diciendo, ah, estás bien pendejeo, estás bien estúpido y que no sé qué y que no sé cuánto. Pero así, siempre, pues las groserías no son groserías de ofensa, así como de verdad, sino como de cura, como se llevaría a lo mejor un hermano que se, de los que se llevan, se llevan pesado. Entonces, él me termina, él se termina llevando pesadito, pesadito, pero pues ahí, y nunca lo aceptan, pero bueno, ya es otra cosa. Total, ese día que me estaban contando eso, pues ya me sacaron sus trapitos, yo le saco mis trapitos, yo le saco sus trapitos y todo, se enoja que porque dice, es que no entiendes, es que no todo, no todo gira alrededor de ti, no todo eres tú, Rafa, que no sé qué, te estoy diciendo mi problema. Ah, sí, yo también te estoy diciendo mis problemas. Cuando me toca a mí, porque yo, los otros tres, tú me estás diciendo uno de ahorita, pero yo los otros tres, nunca te había dicho nada, y te lo estoy diciendo hasta ahorita, pero porque tú me estás reclamando. Entonces, ahí ya no le gustó, agarró sus cosas y se fue. Total, pues yo me quedé ese día, ahí en el, aquí en el local, porque agarró el carro y se fue. Y yo dije, yo tengo cosas que hacer. También esa es otra cosa, que de repente, batallaba mucho con él, que de repente cuando nos enojamos, o nos peleamos, agarraba sus cosas y se iban. Lo entiendo porque viene frustrado, viene cansado, viene enojado, del trabajo, de seguir siendo ingeniero, pues llega, o sea, lo entiendo que es pesado, pero pues no, no se me hace que forma, ¿no? Porque tenemos unos horarios estipulados, de que estos días son para reaccionar, estos días es para adelantar estas cosas, entonces a veces, si él se va, pues yo no puedo adelantar reacciones, reaccionarlo solas, pero como yo ya tengo proyectos individuales, en este caso, el podcast, por eso, dije, tengo que sacar un proyecto individual, donde no tenga que depender de él, ¿por qué? Porque si estoy a dispensas, de que si viene cansado, que si viene enojado, que si ya se peleó conmigo, que si ya se fue, que no sé cuánto, pues o sea, nunca voy a avanzar, y vamos a seguir en las mismas, cuando pues estos proyectos, tienen mucho potencial para avanzar, entonces, pues ya, se fue, y yo me puse a hacer mis cosas, me puse a editar videos, me puse a hacer otras cosas, etcétera, ¿no? Y yo dije, yo bien tranquilo, él enojado, ah, que no sé qué yo, ah, que no sé qué yo, ¿qué va a hacer? Me voy a ir, que no sé qué yo, ¿sabes? Vete, si te quieres ir, vete, no, es que no sé qué yo, está bien, yo sé lo que hice mal, yo sé lo que estoy haciendo mal, yo ya te pedí disculpas, ya te dije que no lo volví a hacer, si quieres seguir una espada, te quieres ir, y sí, agarró sus cosas, y se fue, entonces, ya se fue, y pues yo le mandé un mensaje por WhatsApp, a ver si lo quería ver, ¿ves? Porque pues había cosas que yo le quería decir, pero cuando le saqué el primer trapito, o sea, se fue, y ya le mandé un mensaje de WhatsApp, y pues sí le digo, oye, ¿sabes qué? Se me hace injusto que digas que todo, o sea, que no nada más soy yo, cuando me está reclamando algo, y cuando yo tengo esto, 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 y esto, ¿qué pasó? Que tú me dices que tú, yo te hago menos en frente de tus amigos, echándote carrilla, te recuerdo que pasó esto, 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 y esto, tres, cuatro cositas que pasaron, donde no mostraste apoyo, donde me echaste carrilla, en frente de demás gente, donde pues me dijiste groserías, o sea, al final de cuentas, lo que él mismo me estaba reclamando, yo se lo estaba diciendo, y le dije, la única diferencia, es que yo lo tomé con calma, yo dije, no le voy a decir nada, porque, a veces hay cosas que uno debe de saber, que no, que no aplicar, o que no, o que no decir, o que no,